El caracolito, el monje en la playa, tiene puntitos y tiene rayas. El caracolito, el monje en la arena, tiene un besito, tiene una pena. Es que la camioneta no miran desde lejos, es que la camioneta no miran desde lejos. El caracolito, el monje en la playa, tiene puntitos y tiene rayas. El caracolito, el monje en la arena, tiene un besito, tiene una pena. El caracolito, el monje en la playa, tiene un besito, tiene un besito, tiene un besito.